Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de los planetas de nuestro sistema solar, desde su formación hasta lo que sabemos sobre ellos hoy en día. Acompáñame a descubrir cómo nacieron y que los hace tan fascinantes. Hace unos 4.6 mil millones de años, una gigantesca nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Este proceso formó el sol en el centro y un disco de material giratorio que, poco a poco, se agrupó para formar los planetas. A medida que el sistema solar se formaba, los planetas nacieron en distintas áreas, dependiendo de las condiciones de temperatura y composición. En las zonas cercanas al sol, donde el calor era extremo, solo los materiales más densos pudieron formar planetas. Así nacieron los planetas terrestres. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al sol. Con temperaturas que van desde los 430 grados centígrados durante el día hasta menos 180 grados centígrados por la noche, es un mundo extremo. Su atmósfera es prácticamente inexistente, lo que significa que no tiene protección contra el sol ni contra los meteoritos, lo que ha dejado una gran cantidad de cráteres en su superficie. Venus. Venus, del tamaño de la Tierra, es conocido por su atmósfera densa de dióxido de carbono, que crea un efecto invernadero extremo. La presión en su superficie es 90 veces mayor que la de la Tierra, y las temperaturas alcanzan los 470 grados centígrados, suficientes para derretir plomo. A pesar de estos extremos, Venus sigue siendo un enigma para los científicos. La Tierra. Nuestra casa, la Tierra, es el único planeta conocido que tiene agua en estado líquido y una atmósfera que nos protege de los rayos cósmicos y mantiene una temperatura adecuada para la vida. Su campo magnético, que genera auroras, también nos protege de los vientos solares. La biodiversidad de la Tierra es única en el sistema solar. Marte. Marte, el cuarto planeta, tiene una atmósfera muy fina, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y es frío, con temperaturas que pueden llegar a menos 60 grados centígrados. Aunque su superficie es seca y árida hoy en día, hay pruebas de que en el pasado pudo haber tenido agua en forma de ríos y lagos. Hoy, es un foco de exploración debido a la posibilidad de vida pasada y sus recursos. Más allá de Marte, las temperaturas más frías permitieron la formación de gigantes gaseosos. Estos planetas, Júpiter y Saturno, son enormes y principalmente compuestos de hidrógeno y hielo. Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, con un diámetro de casi 143 mil kilómetros, más de 11 veces el de la Tierra. Es famoso por su gran mancha roja, una tormenta que ha durado más de 350 años. Júpiter tiene más de 70 lunas conocidas, entre ellas Io, Europa, Canimedes y Calisto, algunas de las cuales podrían tener condiciones para albergar vida. Saturno. Saturno, el sexto planeta, es famoso por sus anillos, compuestos de hielo y polvo. A pesar de ser menos masivo que Júpiter, Saturno tiene una atmósfera similar, compuesta principalmente de hidrógeno y hielo. Tiene más de 80 lunas, y Titán, una de sus lunas, tiene una atmósfera densa y lagos de metano líquido, lo que lo convierte en uno de los objetos más interesantes en la búsqueda de vida extraterrestre. Más allá de Saturno, encontramos a Urano y Neptuno, los gigantes helados. Estos planetas tienen una composición rica en agua, amoníaco y metano, que les da su color característico. Urano. Urano es un planeta único debido a su inclinación extrema, gira sobre su lado, con un ángulo de 98 grados. Esta inclinación genera estaciones extremadamente largas, de hasta 21 años. Su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, lo que le da su color azul verdoso. Neptuno. Neptuno es el planeta más distante del sistema solar, y es conocido por sus vientos extremadamente rápidos, que pueden alcanzar los 2100 kilómetros por hora. Su color azul se debe al metano en su atmósfera. Además, tiene una luna, Tritón, que presenta una extraña órbita retrógrada, lo que sugiere que pudo haber sido capturada por la gravedad de Neptuno. Más allá de Neptuno, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper, se encuentran varios planetas enanos, incluido Plutón, que fue reclacificado en 2006 debido a su tamaño y órbita. A pesar de su pequeño tamaño, Plutón es fascinante, con una atmósfera que cambia con las estaciones y una superficie de hielo y rocas. El Cinturón de Kuiper también alberga a Eris, Aumea y Makemake, todos ellos mundos lejanos y misteriosos que ofrecen una visión única del sistema solar exterior. A medida que el Sol envejece, los planetas también sufrirán cambios. En miles de millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja, lo que probablemente destruirá a Mercurio, Venus y la Tierra. Sin embargo, los planetas más distantes, como Júpiter y Saturno, continuarán existiendo mucho después de que nuestra estrella haya alcanzado su fin. Así que, aunque el futuro de nuestro sistema solar está marcado por la transformación, los planetas seguirán siendo una parte fundamental de nuestra comprensión del cosmos. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video. Hasta la próxima.